El candidato del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado este domingo al FBI por descartar imputar a su rival demócrata, Hillary Clinton, en el caso por sus e-mails. A pesar del anuncio del FBI, el candidato republicano ha indicado que la investigación acabará por dar resultados. Además, Trump ha asegurado que las investigaciones sobre los crímenes de Clinton se alargarán mucho tiempo. Estas declaraciones se producen tras las palabras de un responsable de la Oficina Federal de Investigación, en las que aseguraba que seguía sin haber motivos para imputar a Clinton tras la revisión de las más recientes informaciones sobre la utilización de un servidor privado de correo para la gestión de información clasificada. Desde la Oficina de Campaña de Hillary Clinton se han mostrado satisfechos porque se haya resuelto la cuestión con rapidez.